Abajo, abajo. Cantando con los niños, la maestra Rocío intenta callar el sonido de los balazos que cerca de la escuela originaron dos grupos criminales que se enfrentaban. No, no pasa nada. A ver, abajo, acostaditos todos. Inquietos preguntaban a la maestra si todo estaba bien. Ella logra mantenerlos en el piso mientras la refriega sigue afuera. Ocurrió en Ciudad Obregón, Sonora, donde los enfrentamientos a tiros ya no son hechos aislados. Ya las detonaciones ya son muy exactas, ya sabe uno que eso es. Entonces es decir a los niños pecho a tierra y ponerlos a cantar. La maestra tiene 14 años trabajando en esa escuela y reconoce que la violencia se ha incrementado recientemente. El día de ese enfrentamiento decidió grabar porque varios padres le llamaron angustiados por teléfono. Mi reacción fue pedirle que no se acercara y que todo iba a estar bien. Pues fue un gran impacto porque uno no se espera lucrar con nada de eso. Pero en redes sociales reconocen la labor de la maestra, lo mismo que sus compañeras de trabajo. Deben de estar tranquilos y saber que los niños están en un ambiente de seguridad. Pero para los padres de familia y otros estudiantes eso no es suficiente porque hay balaceras por doquier. Cuando uno es la hora de salida y tiene que ir por ahí ya no sabe si lo va a ver porque está la delincuencia, ahorita todo lo que da, de repente estamos tranquilos y de repente se suelta la balacera. Cada que salgo de mi casa mis papás me dicen cuídate mucho porque pues ellos no me pueden cuidar. Y uno siempre piensa lo peor que fue cerca de la escuela del hijo. Ante esta realidad que golpea diversos lugares del país, cada vez son más los colegios donde los alumnos reciben instrucción de supervivencia para actuar ante hechos violentos. La maestra también dijo que no es la primera vez que le ocurre estar cerca de los disparos mientras trabaja. Por eso las autoridades educativas pidieron que se refuerce la seguridad en los colegios y que más maestros se capaciten para afrontar hechos como este. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. La maestra también dice que no es la siguiente. Gracias.